Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, estoy leyendo este libro La anorexia y el deseo mimético de René Girard Esta es la cuarta y última parte y espero que te guste ¿Cree usted que a algunas personas no les gusta oír hablar de la teoría mimética porque muestra crudamente cosas a fin de cuentas muy íntimas? La mayoría de individuos son perfectamente capaces de leer la teoría mimética como una simple sátira social, sin sentirse implicados personalmente Quienes tienen suficiente sentido del humor alcanzan a decir Sí, yo mismo participo de algunos de estos ejercicios Es posible que también yo actúe por pura imitación Las modas no suelen tener sentido, son simplemente imitadas sin que quienes imitan reflexionen sobre su significado lo cual no les impide seguirlas El individuo se convierte en el vehículo de un significado que se le escapa ¿Y usted cree que es permeable a la última moda o a las ideas del entorno? Creo que a medida que uno envejece es menos permeable pero definitivamente lo fui Si yo mismo no hubiera sido permeable no hubiera podido comprender el fenómeno Hace falta una especie de conversión personal una aceptación de lo humillante para decirse a uno mismo He sido terriblemente mimético en tal ocasión Tengo que intentar serlo menos Pero imitar a los otros en muchos casos no me molesta en absoluto No teme que la teoría mimética termine teniendo que ser desechada en caso de convertirse en el objeto de una moda muy seguida de un entusiasmo que acabe volviéndose contra ella A corto plazo este tipo de fluctuaciones de la opinión en función de modas y de contramodas siempre es posible Pero a la larga creo que una teoría perdura si tiene su fundamento en la realidad En este sentido soy profundamente realista La comprensión mimética de la realidad está en pañales Llegará un día en que todo esto resultará evidente y se pasará de la negación a una especie de exceso de observación de la cosa aunque no es posible saber qué ocurrirá exactamente Me gustaría retomar el punto de partida y volver a preguntarle por los límites de la interpretación mimética concretamente en lo que se refiere a los trastornos alimentarios Muchos observadores reconocen la influencia nefasta de modelos culturales que difunden un ideal de delgadez extrema Pero esa influencia llega a todas las mujeres mientras que la anorexia propiamente dicha la que mina la salud y puede llevar a la muerte sigue siendo a pesar de todo una enfermedad más bien infrecuente ¿Por qué esta patología grave afecta solo a determinadas mujeres y no a las demás? Psiquiatras especialistas en los trastornos alimentarios mencionan que la anorexia se trata de una enfermedad mental Hay disposiciones psicológicas, antecedentes familiares En su forma más corriente esta enfermedad pone de manifiesto un problema de narcisismo no una voluntad de imitar a las modelos Me opongo a este tipo de explicaciones que da la psicología clásica No creo en la existencia del narcisismo tal como lo definió Freud Todos estamos centrados en nosotros mismos y todos dependemos de los otros en la misma medida Las dos cosas se dan la mano Todos nosotros nos comparamos con los otros Todos nosotros incurrimos en rivalidad mimética Pero no todo el mundo lleva esta tendencia hasta el límite de lo patológico ¿Por qué la anorexia afecta más a determinadas mujeres que a otras? Los individuos son más o menos competitivos y en el caso de la delgadez ocurre del mismo modo que en cualquier otro ámbito Las mujeres anorexicas quieren ser las campeonas de su categoría Lo mismo sucede en el mundo de las finanzas La diferencia es que el deseo de enriquecerse más que los otros no se considera una patología En cambio, el deseo de adelgazar llevado al extremo tiene efectos funestos y manifiestos en el aspecto físico de la persona Pero cuando una chica es anorexica eso significa que ha escogido ese campo para competir Y resulta difícil renunciar antes de obtener la victoria porque eso sería renunciar al campeonato En los casos extremos el resultado final es trágico Pero eso no debe hacernos perder de vista el hecho de que la obsesión por la delgadez caracteriza a toda nuestra cultura No se trata en absoluto de algo que diferencie a esas chicas de nosotros En su clásico estudio de los trastornos alimentarios Heilbruch hace un balance de sus propias observaciones clínicas a partir de 51 pacientes anorexicas y sus familias Entre otras cosas señala que los padres de las pacientes están sumamente preocupados por la apariencia exterior en el sentido físico de la palabra Admiran la belleza corporal, la forma física, etc. Y la delgadez, claro En este caso los padres son importantes en cuanto representantes de la sociedad Son vectores de transmisión de la cultura del entorno Cuando Freud habla del padre y de la madre su estatuto permanece ambiguo resulta imposible saber si los padres son importantes por razones biológicas o por su predominio en la vida del niño desde el principio Freud sigue resultando equivoco en este punto De hecho, Hilda Bruch añade que la preocupación de los padres de las pacientes a propósito del aspecto físico así como su voluntad de ver a los hijos salir adelante son seguramente rasgos comunes a muchas familias burguesas incluso aunque se den tal vez de una forma más exagerada en las familias de las anoréxicas La anorexia es un fenómeno que surge en una época en que la familia se disuelve Al querer encontrar a cualquier precio una explicación en las familias de los pacientes permanecemos cautivos de un esquema que resulta cada vez menos pertinente La conocida especialista italiana de la anorexia Mara Selvini fundadora de la escuela milanesa de terapia familiar hizo una observación acerca de las familias de las anoréxicas que debería resultarle cuando menos interesante Según ella, los padres de las pacientes quedan atrapados en una rivalidad por ocupar el lugar de la víctima sacrificial Es posible que los psicólogos tengan razón en esto o en lo otro en casos individuales pero servirse de ellos para negar la dimensión social de un fenómeno que se extiende desde hace 150 años en todas las direcciones revela un esfuerzo desde mi punto de vista por enmascarar la normalidad de nuestra sociedad Más recientemente se ha hablado de la heroin chic a propósito de las modelos delgadas y ojerosas que exhiben una mirada vacía característica de los individuos drogados De hecho, Kate Moss no es solamente esquelética es toxicómana Cuando circularon las imágenes donde se la veía consumir cocaína se produjo inicialmente una reacción negativa se anularon campañas publicitarias y luego tuvo lugar el movimiento inverso En definitiva, si me permito el juego de palabras eso no hizo sino darle un chute a su carrera Resultaría fácil dar otros tantos ejemplos Britney Spears, Amy Winehouse Naturalmente no es algo nuevo Los ídolos de los jóvenes deben filtrear con la autodestrucción pues ello refuerza su imagen de divinidades malditas Pero me da la impresión de que el proceso ha terminado siendo completamente caricaturesco Como en el caso de la delgadez se da una escalada mimética Cada vez se requiere una transgresión mayor De modo que tendemos hacia modalidades que en caso de ser imitadas resultarían incompatibles con una vida social organizada La vida social está muy maltrecha pero las primeras víctimas son los individuos que siguen esas modas miméticas hasta el punto del sacrificio supremo Pienso en las modelos jóvenes que se desploman en los desfiles como la chica uruguaya de 22 años que murió en España el 2 de agosto del 2006 de la que cuenta que no había comido nada desde hacía dos semanas y ello después de haber seguido rigurosamente durante meses una dieta que se limitaba a la lechuga y a la Coca-Cola Light Se trata de Fashion Victims en sentido literal Mueren para realizar un ideal promovido por la comunidad Un poco como los terroristas suicidas para quienes apoyan su acción son una especie de mártires ¿Mártires de la moda de algún modo? Puede parecer una comparación temeraria pero creo que es pertinente incluso funciona en los dos sentidos pues en algunos países en algunos medios y con independencia de si sus motivaciones son políticas o religiosas el atentado suicida se ha convertido en un perfecto fenómeno de moda No deberíamos suponer que las modas solo existen entre nosotros y subestimar el papel que juegan en las culturas no occidentales El mimetismo tiene sus efectos en todas las sociedades humanas En Irak, por ejemplo tras la caída de Saddam Hussein se fraguó un gran entusiasmo hacia el extremismo religioso que según parece empieza a aplacarse un poco Según un funcionario iraquí todo ocurrió precisamente como si sus conciudadanos hubieran querido ponerse un nuevo vestido de moda En resumen también los terroristas suicidas son mártires de la moda La moda produce mártires por doquier pero no resulta más fácil ver al mártir fuera y la moda entre nosotros No vemos al mártir entre nosotros por más que veamos algunas imágenes siniestras que presentan las revistas de moda imágenes en las que una sociedad sana vería los rostros de la muerte todo ello sigue siendo algo muy inconsciente ¿Y qué ocurre con las jóvenes que sean o no modelos mueren realmente intentando parecerse a esas imágenes? Puesto que sus esfuerzos por realizar hasta el final un ideal promovido por la comunidad las conducen al martirio ¿Podríamos calificarlas de víctimas sacrificiales? Esta es la última pregunta que quisiera hacerle ¿Debemos considerar este fenómeno como un sacrificio en el sentido que usted da al término en su teoría antropológica? El imperativo que empuja a matarse a estas mujeres de hambre sale de toda la sociedad es un imperativo unánime desde este punto de vista pues está organizado como un sacrificio y el hecho de que sea inconsciente muestra de un modo bastante espantoso que hay una especie de retorno al arcaísmo en nuestro mundo Esta fue la cuarta y última parte de la lectura de este libro La anorexia y el deseo mimético de René Girard Si te gustó la lectura dale like compártela suscríbete a mi canal sígueme en Facebook Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura